Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ojalá estén muy bien y ahora empezamos una nueva clase de español y ahora con un contenido muy sencillo, pero de igual manera muy especial y muy importante. Así que vamos a estudiar los plurales, el plural de las palabras en castellano, ¿vale? Las palabras, sean sustantivos o adjetivos, pueden ser plurales o singulares, puede estar en plural o singular. Y vamos a ver cuáles son las principales reglas que utilizamos para hacer el plural en las palabritas en castellano. Así que empezamos ahora. A ver, empezamos con las palabras que terminan en vocales. Si terminan en las vocales A, E, I, O, U, simplemente vamos a agregar una letra S a la palabra. Así que, por ejemplo, la palabra carta, ahora en plural tenemos cartas. Carta, así como perdida, son palabras que terminan en A, en vocal. Esta calle, las dos palabras que terminan en una vocal, A y E. En el otro ejemplo tenemos inmensa metrópoli. Las dos palabras igualmente terminan en vocal. La otra, el espíritu, el espíritu termina en U, aunque sea raro, no es espíritu con O, es con U, ¿vale? Espíritu. Y el último, en el último ejemplo tenemos un auto viejo, un auto, un autobús, un automóvil, lo que sea. Y auto y viejo, las dos palabras terminan en O, en vocal. Así que el plural de todas ellas va a ser añadiendo, agregando una letra S. Esta calle, ahora en plural tenemos estas calles. Inmensa metrópoli, ahora en plural inmensas metrópolis. El espíritu, los espíritus, un autobiejo, unos autos viejos. Me parece muy fácil, ¿no? Esto es pan comido. Además de esto, de las vocales, tenemos también palabras que, tónicas, A, E, Y, O. También las agregamos simplemente una S. A ver, acá tenemos la próxima regla que tiene que ver con las palabras que terminan en una I o U, tónicas. ¿Vale? Que son fuertes, que llevan la tilde. Acá tenemos el ejemplo de maní, que termina en I, tónica, de hindú y de esquí. ¿Qué hacemos? Podemos simplemente agregar una S o agregar una ES. Así que la palabra maní, ahora maníes o manís. La palabra esquí, ahora en plural tenemos esquís o esquíes. Así que puedes agregar simplemente una S o una ES. Próxima regla. Vale, ahora empezamos las reglas que tienen que ver con palabras que terminan en consonantes. Porque todas las reglas que habíamos visto hasta ahora tenían que ver con palabras que terminaban en vocales. Cuando una palabra termina en consonantes, simplemente agregamos una ES. Por ejemplo, la ciudad gris. Ciudad termina en D, gris, en S. Sándwich, de igual manera termina en consonante. El reloj principal, reloj, termina en una J, una consonante, y principal, con una L, también una consonante. Así que sigue la misma regla. Y tenemos el último ejemplo, la ley común. Y en el último ejemplo tenemos la ley común. La palabra ley y la palabra común, las dos terminan en consonante. Así que van en plural de manera semejante. Y tenemos leyes comunes. A ver las de arriba. La ciudad gris, ahora en plural, las ciudades, con una ES, grises. El sándwich, ahora los sándwiches, con una ES. El reloj principal, los relojes principales. La ley común, las leyes comunes. Creo que es fácil, ¿no? Me parece pan comido hacer el plural de palabras que terminen en consonante. A ver, aunque la Z sea de igual manera una consonante, tiene su regla propia. Así que si una palabra termina en Z, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sacar la Z, poner en su lugar una C, vamos a sustituirla por una C, y después agregamos una ES. Así que vamos a poner CES y sacar la Z. La actriz, ahora en plural, tenemos las actrices. Una vez, sacamos la Z, ponemos CES unas veces. Pez, peche, sacamos la Z, allendimos CES, peces. Avestruz, sacamos la Z, CES, avestruces, ¿vale? Ahora tenemos una tabela en forma de resumen. Las palabras que terminan en vocales, agregamos una S. Aquellas que terminan en una I y U tónicas, ponemos una ES o simplemente una S. Las que terminan en consonantes, ponemos una ES. Y las que terminan en una Z, sacamos la Z y ponemos CES, ¿vale? Además, he puesto para vosotros otras palabritas que están ahí afuera de las reglas principales. ¿Cuáles son ellas? Hay sustantivos que son invariables. Esto significa que, aunque estén en plural o en singular, siempre serán escritas como si fueran plural. Así que tenemos el Atlas o los Atlas. Las crisis o las crisis. El paraguas, paraguas, los paraguas. El paraguas, simplemente un. Los paraguas, varios paraguas. Y hay otras palabritas, otros sustantivos que generalmente solemos utilizarlos siempre en plural. Porque de alguna manera son dos, siempre dos. Por ejemplo, las tijeras, las tesouras. A gente no utiliza solamente las láminas. Así que las tijeras. Las gafas. Los óculos. Lembrando que óculos se puede hablar de diferentes maneras en español. Podemos decir las gafas, los anteojos, las lentes. Entonces, y siempre en plural, ¿vale? Generalmente en plural. Muy bien. Ahora tenemos un ejercicio como una forma de practicar. Y a ver si han aprendido lo que hemos estudiado. Y ojalá salgan muy bien con las respuestas. A ver, ahora en el ejercicio tenemos en la letra A una palabra que termina en consonante. Rey. Así que el plural va a ser hecho agregando una S. Y tenemos reyes. Después tenemos pájaro. Pájaro termina en vocal. Ponemos, agregamos simplemente una S. Así que se queda pájaros. Árbol, consonante. Ponemos de S. Árboles. Jarrón, jarrón. También consonante. Jarrones. Y ya tenemos la respuesta. Rubí es una palabra que termina en I tónica. Así que agregamos o S o E S. Rubís o rubíes. Color termina en consonante. Ponemos de S. Colores. Colores. Raíz. Raíz termina en Z. Sacamos la Z y ponemos C, E, S. Y tenemos raíces. Raíces. De igual manera hacemos el plural en la letra H. Nariz. Nariz, plural. Narices. Sacamos la Z y agregamos una C, E, S. La letra I, canción, termina en consonante, agregamos E, S. Así que, canciones, canciones. Muy bien. En la letra J tenemos bambú. Bambú es una palabra que termina en una U tónica. Así que añadimos la E, S o S. Y se queda bambús o bambúes. Bambúes. La letra K, mar. Mar. Acaba en consonante, agregamos una E, S, E, S. Y tenemos mares. Y en la última tenemos el lunes. Lunes, el día de la semana, es un sustantivo invariable. Nunca cambiamos la forma, siempre en plural. Así que podemos decir el lunes o los lunes. Da igual, siempre en plural. Así que tenemos las respuestas acá. Rey, reyes. Pájaro, pájaros. Árbol, árboles. Jarrón, jarrones. Rubí, rubíes. Color, colores. Raíz, raíces. Nariz, narices. Canción, canciones. Bambú, bambúes o bambús. Mar, mares. ¿Vale? Ojalá os haya ido bien. Nos vemos en la próxima clase y cuídense. ¿Vale?